Por fuera, o sea, como tras cámara, mientras estaba funcionando el programa, probablemente tal, no. Pero cuando saliste... Sí, lo vi, obvio, vi los videos. Y adentro quedó Álvaro... Sí, lo veíamos. Es más, cuando salió Pancho, nos juntábamos los dos a sufrir. ¿A sufrir cómo? Nos juntábamos a ver el programa y sufríamos los dos y puteábamos. Y pobre Pancho decía, no, pero ¿cómo la Cata va a hacer eso? Y le decía, no, si ella te quiere, pasa que el Álvaro es muy insistente, como que... Él no sabía qué iba a hacer después cuando salieron, entonces dijo, no, bueno, voy a esperar que ella salga y que me explique, porque la edición también capaz que la favorece para que se muestre así. ¿Y tú? ¿Enrabiada? No, yo sabía que a mí no me iban a ver, que no iban a durar, lo mío. Pero ¿y cuando veías ahí que Álvaro le quedaba los costes a la cara? Ahora, yo tampoco, es que me quedé afuera llorando. Ya, pero igual te da un poco de rabia. Sí, obvio que me daba rabia. Sí, obvio que me daba rabia. Porque se le cierra el píloro, entonces para tomar por la oreja, la mamera sabe que me puede tirar. Gracias, Flora. El píloro suave. El píloro suave. El píloro suave. Sí. Ya, pero... Espérate. Perdón, que... No, dale, nomás. Esa reality como que ya pasó. ¿Cómo? Claro. Sí, ya pasó. El primero. Después tuviste el otro reality. En la isla. La isla... No, a mí me... Ese, aunque me paguen, lo trata al mundo por ahí. No, estuvo buenísimo el de la isla. ¿Te gustó? Sí, porque es como el mitáneo, pero es horrible. Tengo un bronceado fascinante, pero... No, pero es desagradable. Tenés cuidado con el sol, ojo ahí ya. Teníamos Factor Solar. Teníamos Factor Solar. Pero sí, pero fue un programa entretenido. Fue el primer programa que tuvo mucho desfase. Claro. Entonces la gente como que en el fondo fue como el boom cuando nos fuimos a grabar y después pasaron dos o tres meses en que saliera al aire. Entonces después como que ya se había filtrado todo. No fue un programa tan exitoso. Pero... Pero funciona. Antes de eso, Pamela, perdona que te interrumpa. Expedición no es. Estaba hablando de Expedición no es. La Isla Vivo. Antes del ingreso de Janice Pope a el siguiente rarite posterior a protagonistas de la fama, quiero que recordemos y nos cuentes la siguiente portada. Ah, a ver. La cuarta, el diario popular, Quiero casarme con Álvaro. Janice, los confines sociales y metas profesionales. Ese es el epígrafe y el título es Quiero casarme con Álvaro. Una pregunta, ¿eso fue cuando tú ya estabas afuera y él todavía estaba en el cielo? Sí, pues alucinaba cosas. Esa onda, ¿eh? O hace como 17 años. No sé, no, pero fue una pregunta así como dirigida por el periodista. Los periodistas jamás dirigimos la pregunta. Cuando dice, bueno, pero si en el futuro lejano se diera la posibilidad, ¿te casarías con Álvaro? Sí, obvio. Y el hueón puso, claro, me digo, perdón. No, no te preocupes, sí. No, no, periodista hueón. Y ese hueón de mierda. Y ese hueón de pozo. No, no me contesto nunca más nada. Y cuando tuviste esa portada hiciste... Nada, me dio vergüenza, me dije, escapa ahora. Pero espera, el titular dice, quiero casarme con Álvaro. No dice cuándo. Podría no ser en un futuro. Claro, porque es más, yo le especifico y digo, sí, claro, en 10 años más, 20 más, como que... Aparte no dice que Álvaro. Claro. Podría ser Scaramelli. Oye, ¿y estás colorina ahí, ah? Sí, pues ahí estás, súper colorina. Efectivamente estás colorina. Sí. Qué santo colorado. Era muy linda. La cara. No, pero te la... Pasó viola de nuevo. Me dijeron vieja, pero... No, no, no. Pasó viola igual, ah. Te dije a esa edad. Como niñita, así como... Sí. Como distinta a lo que había. Los cachetes. Era súper cachetosa. Ah, pero todavía tenemos que dar el plato a los 16 años. Sí, terrible. Era la mujer más, con respeto, ah. La mujer más atractiva y deseada de la televisión en aquel... Y con un color en aquel momento. Sí. Y Álvaro Valero era el hombre más deseado y más mino de la televisión de ese minuto. Pensé que tenía un look nefasto en esa época. No, pero ese... No, pero de repente salía con unas poleras así sin manga, apretada, las cejas cortadas, combinadas, era como que... Sí, pero... Yo amo a Valero. Claro. Provocando tendencia en esa época. Pero hubo algunos que le copiaron la onda. Mucha gente se tiñó del pelo colorín, yo después me hice como una chasquilla, como en diagonal, y toda la onda y la gente me decía, yo me hice colorina por ti, después no me pude sacar el colorado nunca más de la cabeza. En la época en que estaba en la U, todos se creían en el Adán Mercader, el Gonzalo Valenzuela. Ah, claro. Se ponían como el pelito así, como rapta. No, yo no, no, yo no. Yo me creía Ariel. ¿Ariel? Lo mío era más Ariel que dan. ¿Qué más Ariel que dan? Un Arielazo. Un Arielazo. Diego, perdón. Tenemos una dinámica para ti, querida Yanny. ¿Cuál? A ver. Es tu programa de dinámica. El programa de dinámica. Ay, la música ahora llegó, qué bien. Sí. Vamos a... Y llegó más fuerte que nunca, porque os está pegando unos cuetazos. Sí. Vamos a mostrarte la imagen de distintos compañeros y compañeras que tuviste en la época del reality. Ajá. ¿Todo reality o solo...? No, perdón. Solo protagonistas de la fama. Solo protagonistas de la fama. Y tú tendrás que escoger tu reality ideal. ¿Con quiénes te gustaría formarlo? Ah, no, perdón. ¿A cuánto tengo que elegir? Perdón, perdón, perdón. ¿Puerto, no? Perdón, perdón. Yanny, ¿cómo estás? En el principio. No, oídenos. Este es el más, perdón. Es el más. El más. Te vamos a hacer preguntas con el más y un determinado apellido. Y tú tienes que decir quién era finalmente el más. Vale. O la más. O la más. Por ejemplo, ¿él o la más caguinera o caguinero? La Elizabeth. ¿La Elizabeth? ¿En serio? Sí, 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 Elizabeth. Sí, sí, sí. Era buena para el caguin. Tírate un ejemplo, tírate un ejemplo. No, pero llevaba y traía mucho. Era como... Generaba, generaba. Generaba, sí, sí. Conflicto por ese lado. ¿Y de hombre? ¿De los hombres? No, el hombre era más... Oscar era más enrollado. Oscar. Oscar, Jorge, que no se llevaban bien, se decían muchas cosas. Ay, verdad, que se pusieron a mullar. Sí, fue heavy ese enfrentamiento. Tenían mala onda, sí. Sí. Ay, verdad, como que me llegaron muchas imágenes y metáforas a mi cabeza. Me acordé de los cara a cara. De todas ellas, ¿con quién te llevaste mal? No, con ninguna me llevé mal. Capaz que con la que tenía menos onda era con la Francesca. Pero porque éramos diferentes nomás, ¿no? ¿Y con la Cata no...? No, ella no, ella no tenía... No, pero nada que ver, o sea, que Álvaro la persiguiera no tenía nada que ver con que ella fuese una mala mina, era como que no... Ah, ¿tú siempre culpaste a Álvaro? Sí, sí, totalmente. Qué machista. Ah, bueno, después vamos a hablar de eso. Siguiente pregunta. ¿El más o la más pinturita? Consuelo. Sí, a Consuelo le gustaba figurar y Consuelo tenía como el rol de la chica sexy. Aparte que era muy linda. Como la bomba. Era curvilínea, era curvilínea, era como exuberante. ¿Quién de ella? El papá era militar y creo que hizo carrera militar también. ¿Ella? Sí. Ah, mira, ah, mira. Sí, venían de familia de militares. Tal cual. Bueno, pues era así. Así con la cosa, Consuelo. Y de ahí abajo era Gerardo. Gerardo era bien pintamono y también... Sí, Gerardo. Sí, de todas maneras, pero era como en otra magnitud distinta a la que era pintamonos Álvaro. Más en la comedia. Claro, él era más en la comedia. Sí, pato. Siguiente más. ¿El más o la más mentiroso mentirosa? No, Jorge era medio mentirosillo. Sí, era medio mentirosillo. Era como el... Él era el... El malabarista del... En los semáforos, el payaso. Sí, era buena onda, me caía bien. Ay, él es muy amoroso. Es piola. Pero mentirosillo. Sí, era como mentirosillo. Un poquillo. Un poquillo, un poquillo. Un comentario de la chilenía. Pero simpático, simpático. Pero mentiroso, pero simpático. Pero mentiroso. No solo hueón, pero mentiroso, que es simpático. Súper simpático. ¿Y Oscar no? No. Es que Oscar era calentón. O sea, si tú querés... No, no es calentón. Ah, tú te refieres como enojón. Claro. Se prendía con fuego. Que tiene la primera piedra. Sí, yo iba a empezar a tocar ya, pero claro. Era como calentón. Claro, enojón. Claro, así como que prendía rápido al conflicto. Poco tolerante. Chispito. Como un tipo... De becha corta, claro. Tenía mala onda con Jorge, entonces siempre topaban en algo. Era como mala onda. ¿Era el que más peleaba lejos? Sí. Oscar era peleador el hombre. Era peleador. Era peleador, peleador. Bueno, en la categoría que venía, ¿era el o la más pesado o pesada? No, pesado o pesada, no. No, ninguno. Janis. Janis. Misma yo. No, ninguno. ¿Y con cuerda? Concriptiva. Sí. Sí. Un poquito. Sí, un poquito. Está aburrida. Pero ¿y eso era por eso? ¿De aburrida? Es que llegaba un momento en que no sabía qué hacer. Así de todo. O sea, era como... Estábamos perdidos los horarios. Te levantas y no tienes nada más que hacer. Te levantas y no tienes una actividad con suerte en todo el día. Sí. Y fue... ¿Qué hacía? A las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, sin música, sin nada. Sin noción del tiempo, sin música, sin nada. Entonces era como que te levantaba el desayuno. Y ahí no tenía ni piscinita, nada. Era como encerrado. Sí, había piscina. Claro, había piscina, pero había que te sacaban en ciertos horarios a la piscina. Ah, no era... No era de libre acceso. Claro. Claro. Había un gimnasio que nadie usaba, porque en realidad nos dedicábamos más a comer. Y te sacaban a la piscina en los horarios normales. Sí. O... Habían de repente actividades en la noche y nos daban, no sé, media copa de champán y quedaba menos. Claro. ¿Sabés qué? El alcohol es un tema súper heavy en los reality. En los reality, sí. ¿Por qué? Y fuera del reality también. ¿Por qué? Yo los dos que estuve, los últimos... No, 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 con respeto. Con respeto. ¿Y altura de vida? Con respeto. Yo terminaba sin alcohol. Ya había un tiempo sin alcohol. Es más, nosotros en 1810 nos arrancábamos a pedir copete en los negocios que habían cerca por ahí en Pirque. ¿Y? Porque queríamos tomar copete y de repente los chiquillos conseguían, no sé, una botella de rol, una botella de pisco. Andrea se había llevado 10 lucas, que eran las 10 lucas más ofrecidas del reality, porque cada vez que salíamos una actividad al exterior, ofrecíamos las 10 lucas a cambio de algo y siempre nos terminaban regalando, porque era como el trueque. Claro. Y usábamos esos vestidos grandes, entonces entrábamos copete, y tomábamos contigo, porque estábamos aburridos. ¿Es que se había apuesto la producción? Claro. Era como tomar copete como de pendejo, porque... Sí, súper colegial. Y así como te doy un poquito de todo y ya... Claro, aparte no había bebido... ¿Por qué se da?